Yo me salgo a la concaroña Porque adentro me pitan los pies Y después que no podré caminar Tampoco arrolla como es Yo sentí la trampa Y salí arrolla Me quita la camisa, me quita los sombreros Me quita los zapatos ya como es Me quita la camisa, me quita los sombreros Me quita los zapatos ya como es Me quita la camisa, sombreros Y cortando como es, papá Pero ya, ya, poro, arrolla como es Poro, 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 poro Es de bueno como es, papá Pero ya, ya, poro, arroyando Como no, mira María Belén Está gozando como es Pero ya, poro, arrolla como es Me quita la camisa, me quita los sombreros Me quita la camisa, me quita los sombreros Me quita la camisa, me quita la camisa, me quita los zapatos Y voy gozando como es, mamá ¡Con no, mira, poro, arrolla como es Mariano en la noche, la camisa, me quita los sombreros Pero ñaña un polo, va gozando polo Yo compré la casa de polo, me ahorré dinero como es Yañaña, 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 yañarique Tengo, somos locos, somos viejos arroñando como es Negro ñañamboro arrollando como él